Y en este momento, ¿qué les parece si empacamos? Nos vamos hasta Sonora con el elenco de esta telenovela. A un lugar hermoso, están en Álamos. Y bueno, pues está Gabriel Soto, David Cepeda, Laisha Wilkins, Sandra Echeverría, la productora, por supuesto, Rocio Campo. Y están con el señor gobernador constitucional del Estado de Sonora, el licenciado Guillermo Padrés Elías, y su señora esposa, la señora Ivette Dagnino de Padrés, presidenta del sistema DIF de Sonora. Oigan, son muchísimos. Buenos días, buenos días, buenos días del estudio. Qué gusto saludarlos, por favor cuéntenos qué están haciendo en este momento. Sabemos que es un momento muy especial. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, antes que nada, mil gracias por abrirnos el espacio. Estamos aquí desde Álamos, Sonora, Pueblo Mágico, y estamos el día de hoy dando inicio a las grabaciones aquí en el Estado de Sonora de esta novela que se llama La Fuerza del Destino. Y bueno, tenemos, nos honra la presencia del señor gobernador y de su esposa, a quien quisiera yo pasarle la palabra. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias. Muy buenos días, Andrea. A todas las personas que nos ven a través de hoy en toda la República Mexicana. Quiero decirles que estamos en Sonora muy contentos por tener aquí la filmación de La Fuerza del Destino. Una excelente telenovela con un excelente elenco, como ustedes pueden ver. Y también, pues, debo resaltar que un distinguido sonorense, como es David Cepeda, pues, es el protagonista y nos da mucho gusto tener aquí. Estamos muy orgullosos. Es de Nogales. Es de veras a alguien que representa dignamente a Sonora. Estamos muy contentos porque es una excelente oportunidad para que conozcan lo grande, lo fuerte, lo exitoso del Estado de Sonora, que conozcan sus grandes valles, que conozcan su sierra, que conozcan pueblos mágicos como los que estamos aquí en la ciudad de Los Portales, en Álamos, una ciudad exquisita, bella, que lo más bonito que tiene es su gente, la calidad de su gente. Tenemos mucho que ofrecer aquí en Sonora. Y el tener esta filmación de esta excelente telenovela, pues, nos da una oportunidad para poner a Sonora de moda, que se vengan, que se enamoren de Sonora, que se vengan a vivir las grandes oportunidades que tiene que ofrecer Sonora en materia de turismo, en industria. Tenemos grandes aquí posibilidades de inversión para poder crear empleos, para poder crecer y desarrollarse al ritmo del que estamos marcando en este nuevo Sonora, en esta nueva administración. Los invitamos a que participen con nosotros y conozcan lo grande de Sonora. Tenemos problemas de audio, Rosy. Evidentemente sí alcanzamos a escuchar algo de lo que nos dijo el gobernador. Y lo que sí queda claro es que Sonora, sin duda alguna, es uno de los estados más bellos de la república. Rico en todos sentidos. En gente, en cultura, en alimentos, en tradiciones. Es una belleza el lugar. Rosy, cuéntanos también qué podemos esperar de la fuerza del destino. Fíjate que, bueno, justamente como comentó el señor gobernador, empezamos la novela en el desierto. Vamos a ver la parte de lo que sería Guaymas, San Carlos, esta parte que es Álamos, que es un pueblo mágico. Pero esta es una historia muy intensa de una escritora muy exitosa, que es Doña María Saratini, dirigida por Benjamín Khan, que está por acá. Y obviamente con un gran... Aquí estamos con parte de ellos. Y bueno, el tema musical está interpretado por Marc Anthony junto con Sandra Echeverría. Y más que nada es una historia de superación, de grandeza, con un protagónico que también es de acá de Sonora. Pues es un gran elenco. Sabemos que es una excelente historia. Imagínate, en las manos de María Saratini. Y por supuesto en la producción tuya y con ese elencaso. Ya vimos también por ahí a nuestro adorado Pedro Armendariz. Entonces, es un gran elenco. ¿Qué quieres salir? ¿Qué quieres salir? ¡Qué precioso! Ya te conozco, ya te conozco. Ándale, ándale, ándale. Es un gusto también ver que David Cepeda va a estar protagonizando. Se lo merece, te lo mereces, David. Te lo habíamos dicho, papá. ¡Venga! ¡Qué linda! ¡Me diste toda la suerte! Gracias, muy agradecido. Y a Bel Soto, una pareja preciosa. Gracias, Andy. Te mando un beso. Un beso a toda la gente que nos está viendo. Y muy, muy contentos. Y no se pierdan la fuerza del destino a partir del 14 de marzo, 7 de la noche. Felicidades a todos. Son un elencaso. Un aplauso desde aquí. Toda la mejor vibra. Por supuesto, no sé si eres gobernador de todo el estado de Sonora. Su señora esposa, visiten Sonora, que es una joya de estado. Así es, es una joya. Los invitamos a venir a Sonora. Así es. Gracias, Sonora. Éxito. Gracias. Estaremos muy felices. Gracias. Gracias, Andrea. Y Sandra Echeverría. Fíjate que Sandra canta muy bien. Que Juanpa, Sandra. Mucha gente no lo sabe. Incluso ella ha estado luchando por sacar un disco. Sí. No solamente estupenda actriz y guapa, sino que canta muy bien. Que empiece ya la novela. ¡Chemita! Vamos a ver la fuerza del destino. Hay que verla, por supuesto. Y también, ¿sabes qué, André? Hay que marcar de volada porque... Hay que verla.